La ciudad de Pasto, durante tres días en el marco del X Congreso de Derecho Constitucional, fue lugar de encuentro de fiscales, jueces, magistrados y abogados litigantes que debatieron sobre los desafíos de dicha rama del derecho. Bien, el evento se denomina el X Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Este es un evento académico que se desarrolla durante tres días, los días 10, 11 y 12 de mayo, 30 horas académicas, con 35 ponentes, 25 de ellos nacionales e internacionales, que están discutiendo en 10 mesas temáticas temas de gran trascendencia en el derecho constitucional. Este evento, en este momento, tiene una versión relacionada con el constitucionalismo transformador en los ordenamientos jurídicos del mundo y en las realidades sociales. En el Congreso se analizó la relación entre el sistema de justicia y los mensajes que circulan con ayuda de expresiones no necesariamente verbales empleados en la nueva era tecnológica. Yo hablé sobre los emojis, los stickers y los gifs de cara a la valoración probatoria. ¿Por qué? Porque hay muchos casos judiciales, sobre todo a nivel internacional, en donde se ha interpretado qué valor probatorio tienen esos emojis, stickers y gifs, sobre todo dada su ambigüedad. En algunos casos han existido amenazas acompañadas de caras sonrientes, entre otras circunstancias, y esto ha llevado a que algunos jueces consideren, por un lado que eso no era suficiente para considerar que era una broma, sino que era una amenaza real, y por el otro, algunos sí consideraban que acompañar emojis de la mano arriba, pulgar arriba, sonriendo, pues sí implicaban cierto tono burlesco y que por lo tanto no estábamos frente a una amenaza real. De cara a los nuevos tiempos y realidades sociales, en el eje temático feminismo y constitucionalismo se reflexionó sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchos aspectos importantes como lo son los aquellos que tienen que ver con el libre uso que se le puede dar principalmente al cuerpo por parte de la gestante, por otro lado ese debate de los que plantean los derechos del que está por nacer, que es algo que no es pacífico, es un debate muy crítico, que a la postre no resulta satisfacerse de plano, porque por un lado encontramos la moral, por otro lado encontramos el derecho y creo que vamos a ir construyendo en lo que resta de esta década ese aspecto de la consolidación del tema de la despenalización del aborto, que en Colombia precisamente la Corte Constitucional ya se ha pronunciado, sin embargo, vuelvo y lo repito, no ha sido pacífico porque fueron cinco votos a favor y cuatro votos en contra. En la jornada también se dialogó sobre la necesidad de constitucionalizar la paz con miras a consolidar los procesos democráticos y de reconciliación en Colombia. En este sentido, también se reflexionó sobre las tensiones de la sociedad civil para liderar la transición hacia un país sin guerra. El considerar que una sociedad civilizada debe resolver el conflicto en el marco del derecho, cuando el derecho no da las respuestas adecuadas, cuando desde el espacio del derecho no se encuentra la solución al conflicto interpersonal o de la sociedad en general, es cuando los fenómenos de violencia se desencadenan y entonces ahí es la principal reflexión que debemos replantearnos como sociedad, siempre encontrar en el marco del derecho la respuesta al conflicto. En el evento de clausura del X Congreso de Derecho Constitucional, a Isabel Goyes se le otorgó el título de doctor honoris causa. Se espera que la próxima jornada formativa se realice en el año 2025.